Aprende con Pibi y te divertirás Nos gusta deletrar y nos gusta abrazar Aprende con Pibi ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Está viniendo! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve! Pibi, estoy asustado Descuida, Bombón, yo siempre te cuidaré ¡Pibi! ¡No! ¡No, no, 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 no! Aprende con Pibi y te divertirás Nos gusta deletrar y nos gusta abrazar He descubierto mundos alternos que no son como el mío Oh, ustedes amarán este lugar Y todos estamos bajo ataque ¿Qué es esta agua roja? Nunca la he visto antes ¡Silencio! ¡Silencio! Ya no hay más superhéroes Somos dos únicos quienes pueden salvar al universo Pero yo solo soy una ardilla Y yo soy un experimento de Playtime Co Mira, niña ¿Crees que podemos salvar este universo? ¿Con el poder del amor? ¡Ah! ¡Esa es una gran idea! Usaremos el poder del amor ¡Vamos! ¡No! Sé que no somos héroes Pero quizá Podemos aprender Learning with Ibi Learning is so fun We like to spill And we like to hug Learning is so fun ¿No vendrás a aprender conmigo?